Anatoly es de Finlandia. No es un hombre real. Lo encontramos en la estación de trenes de Shemishl. Carga su equipo y ropa de protección y espera al tren con destino a Ucrania para unirse a la lucha. Para mí era lo correcto como ser humano, como parte del movimiento de solidaridad. Estoy convencido de que yendo puedo contribuir en algo. Estudiaba arte y diseño cuando respondió al llamado de Ucrania en busca de combatientes extranjeros. Cuenta con cinco años de experiencia como instructor en el ejército finlandés y espera poder compartir sus conocimientos con ucranianos sin experiencia en combate. Tienen soldados rasos suficientes, pero creo que les faltan instructores, jefes de equipo que puedan proporcionar formación a los demás, especialmente en el manejo de los sistemas armamentísticos occidentales para que puedan utilizarlos eficazmente. En los últimos días hemos visto a combatientes extranjeros subirse a trenes hacia Ucrania. Ucrania afirma que más de 20.000 ya han cruzado la frontera para entrar en combate, pero es difícil verificar esa cifra. Aquellos que quieren entrar en Ucrania hacen cola en el control de pasaportes. Hablamos con Nicolás, un consultor financiero de Francia que no quiere mostrar su rostro. Asegura que no podía seguir viendo cómo bombardeaban a civiles ni la respuesta vacilante de Europa. Vi a niños morir en la televisión y no hicimos nada, así que tenía que venir. ¿Tiene experiencia en combate? No tengo experiencia militar, pero tengo licencia de piloto que podría ser de ayuda. Si no, tenemos dos semanas de entrenamiento y luego combatiremos con los ucranianos. En la fila le sigue Denis de Kiev. Este hombre de negocios acaba de llegar de regreso de España, donde puso a salvo a sus cuatro hijos. Ahora regresa a su ciudad para luchar. Me alegra que vengan extranjeros a ayudarnos. Nos pone una sonrisa en el rostro y nos hace más fuertes en nuestra lucha contra los agresores. Juntos revisan imágenes recientes de Kiev, donde tanques rusos que avanzaban fueron atacados por fuerzas ucranianas, misiles, bombardeos, destrucción. Nicolás nos cuenta que sería un estúpido si no sintiera temor. Mientras, prosigue su viaje. Primero a Leópolis y luego al frente, consciente de que podría no volver nunca.